El acto administrativo emitido por el Gobierno Nacional y que consta de nueve páginas ya fue expedido en las últimas horas y de acuerdo a este Decreto 430 y sus direccionamientos, las autoridades municipales adoptarán sus propias medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de las elecciones legislativas de este domingo 11 de marzo en todo el país. Sí, en el día de hoy conocimos el Decreto 430 del Ministerio del Interior en el cual imparte los direccionamientos en materia de orden público se deben de tener para las elecciones de este 11 de marzo. En el transcurso de la semana vamos a convocar al Comité de Seguimiento Electoral a nivel local y seguidamente Comité de Seguridad en aras de evaluar toda la situación que tenemos en este momento de seguridad y por ende establecer todas las medidas de orden en público para estas próximas elecciones. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, aseguró que posterior al Comité de Seguimiento Electoral a nivel departamental se llevará a cabo un consejo de seguridad. El Comité Departamental es convocado por la Secretaría del Interior de Santander y se llevará a cabo este miércoles 7 de marzo.